los saluda paco macías hoy vamos a recordar a víctor alcocer fue uno de los más reconocidos actores de doblaje gracias a su excelente voz también cosechó innumerables éxitos como locutor de radio actor de teatro cine televisión apareció en cerca de 260 películas en actuaciones de reparto o papeles secundarios muchas de las veces como villano vamos a recordar parte de su vida y su obra yucatán vio nacer a josé víctor de los santos alcocer gómez en la blanca ciudad de mérida vio la primera luz el día 23 de marzo de 1917 en su juventud fue ganadero el destino lo llevó después muy lejos de casa se fue a monterrey donde hizo su servicio militar en la fuerza aérea mexicana a finales de los años 40 víctor conoció a pedro de aguillón quien sería uno de sus más grandes amigos de toda la vida pedro al igual que víctor fue actor de la época de oro del cine mexicano y también incursionó en el mundo del doblaje en su labor fílmica apareció al lado de importantes figuras víctor al coser y pedro de aguillón probaron fortuna en varias ciudades de eeuu trabajaron durante seis meses en san antonio houston y austin actuaron en la radio como locutores y anunciantes callejeros más tarde víctor víctor emigró a sonora donde conoció a quien sería su esposa de toda la vida socorro robles fueron padres de cuatro hijos josé víctor elisa y jorge víctor al coser fue un actor de carácter que se distinguía por su excelente voz y dicción después de su experiencia en la radio como locutor y actor de radionovelas el cine le dio su primera oportunidad no sólo en méxico fue reconocido por su imponente capacidad vocal y simpática personalidad también se le abrieron las puertas en estados unidos fue contratado por la metro golden mayor para doblar en sus estudios de nueva york películas al español junto con otros actores como su amigo pedro de aguillón josé ángel espinoza ferrosquilla y manolo fábregas en estudios de la ciudad de los frascacielos víctor al coser prestó su voz en algunas películas estadounidenses desde comienzos de los años 30 participó en cinco cintas en ese decenio en los años 40 dobló la voz de josep cuten en la famosa cinta luz que agoniza la película fue estrenada en 1944 y junto a josep aparecieron la bella ingrid berman y charles boyer de esta forma inició para víctor al coser una fructífera carrera como actor de doblaje y que la prolongó por el resto de su vida pero de esta faceta hablaremos un poco más adelante después del éxito obtenido en eeuu víctor al coser se estableció de lleno en la ciudad de méxico para continuar su carrera como actor de cine al lado de las más reconocidas figuras a mediados de los años 40 el director alberto gut lo integró al reparto de la película humo en los ojos estrenada el 13 de noviembre de 1946 en las principales salas capitalinas compartió el set de rodaje con artistas de la talla de david silva rubén rojo y las guapas meche barba y maría luisa sea la filmografía de víctor al coser es asombrosa da cuenta de cerca de 260 películas en todas ellas fue actor secundario o de reparto pero su presencia fue vital en muchas historias algunas de las importantes películas donde apareció víctor al coser ocurrieron a partir del decenio de los años 50 los recordamos en la cinta angélica al lado de irasema dilian carlos navarro ramón gay andrés soler quintin bulnes la dirección corrió a cargo de alfredo bolongaro crevena y narra la dramática historia de una guapa italiana que se enamora de un piloto pero la joven es obligada a trabajar en un cabaret más adelante se filmó cadena de mentiras divertida comedia de enredos donde víctor al coser trabajo al lado de adalberto martínez resortes ema teresa armendariz miguel manzano y lucy gonzález también podemos apreciar en una de estas fotografías a un actor chaparrito que muchos recordarán en varias películas era el valenciano pedro elviro conocido como pitouto filmó más de 100 70 cintas en francia y méxico víctor al coser trabajó al lado de antonio aguilar y su apa esposa flor silvestre filmaron la huella del chacal donde un guardabosque mexicano resuelve el caso de traficantes este dinero falsificado más adelante el director jaime salvador volvió a reunirlos en la divertida comedia aquí está tu enamorado donde aparecen bellas actrices como yolanda siani lucha moreno palmira al subide también figuraron los actores manuel lópez ochoa agustín isunza y el ojon jaso en 1956 el director tulio de michelli nos muestra una historia donde un hombre totalmente enajenado por los celos pretende asesinar a su esposa porque cree que ella lo está engañando el título de este drama es locura pasional película en la que aparecen silvia pinal carlos lópez moctezuma césar del campo y donde también figuraron domingo soler y víctor al coser tres años más tarde se filmó la película verano violento que marcó el debut en cine de isela vega en esa cinta también actuaron víctor al coser e antonio raxel y josé chávez trowe en la década de los 60 se propulsó la carrera fílmica de víctor al coser e con el villanazo no en murayama luis aragón y josé pardavé trabajó en la película de pistoleros llamada los forajidos con germán valdés trabajó víctor al coser en la película tintán el hombre mono enriquecida por la sensualidad y belleza de anabertalepe en 1964 arturo martínez que también fue uno de los grandes villanos del cine dirigió la película duelo en el desierto protagonizada por rodolfo de anda y donde aparece la bella y joven actriz fanny cano quien figura en esta escena al lado de miguel arenas y hortencia santoveña en esa cinta víctor es el cantinero del pueblo y aparece en esta fotografía con el simpático actor armando arriola arriolita gilberto martínez solares filmó en 1966 una película inolvidable titulada juventud sin ley el reparto es exquisito como primeras figuras aparecieron arturo de córdoba y marga lópez que formaron una de las más maravillosas parejas fílmicas en los años 60 el público los adoró en sus actuaciones también mencionemos a jose elías moreno y columba domínguez con los juveniles actores fernando luján roberto jordán y fanny cano víctor al coser interpreta en esa historia al padre desobligado y borracho que da mala vida a su familia con mario moreno cantinflas también compartió créditos víctor al coser antes de terminar la época sesentera se les vio juntos en la película su excelencia donde también figuró miguel manzano entre otros importantes actores en la década setentera se estrenaron películas que seguían siendo del agrado del público por sus diversos géneros las historias de vaqueros al estilo western eran inspiradas en las grandes producciones de hollywood raúl de anda dirigió la cinta el hombre de negro donde aparece su hijo rodolfo de anda y víctor al coser al lado del también reconocido actor narciso busquets quien da vida a un viejo pistolero del oeste después de que su familia es asesinada por bandidos recluta a un vaquero errante para enseñarle a disparar la cinta es enriquecida por el histrión josé elías moreno y la belleza de amadé chavot víctor al coser fue un actor versátil encajaba perfecto en cualquier papel que los directores le encomendaban tal como ocurrió en la cinta el sinvergüenza donde alterna en algunas escenas al lado del querido actor mauricio garcés ambos demostraron con exquisito humor su inobjetable talento doctoral el campo escénico de víctor al coser amplió sus horizontes en otros géneros como el teatro y la televisión apareció en telenovelas y exitosos programas cómicos como los polivoces muchos los recordamos como el papá de genruchito la voz de víctor al coser era grave resonante profunda digna de un bajo operístico poseía una fluidez y dicción impecables fue durante un tiempo la voz oficial del canal 4 muchos lo recordarán también como la voz del águila de banca serfine o el anuncio anunciante de conocido tequila conmemorativo en los años 80 los productores apreciaron las capacidades de víctor al coser lo que le dio paso al doblaje de voz donde trabajaría durante la mayor parte de su carrera en la empresa sinza prestó su voz a los célebres luchadores el santo y blue demon en muchas de sus películas víctor se convirtió muy pronto en un personaje de gran fama y prestigio en los medios audiovisuales mexicanos en su haber como actor de doblaje podemos contar cerca de 150 participaciones tanto en películas como en series televisivas de gran éxito prestó su voz a figuras como telly a balas anthony queen al genial boris carloff en el frankenstein de los años 30 dobló a orson wells en casino royal hizo hablar en español al goazón villano y enemigo de batman y dobló varias veces la voz de chon carla y una anécdota señala que en 1980 víctor al coser fue invitado inesperadamente a chile donde fue entrevistado en la televisión con motivo del éxito arrollador de la serie coya que el izabalas tuvo oportunidad de conocer a víctor en una reunión organizada por el dueño de la productora y dijo admirar muchísimo su voz y haber deseado tenerla para ser un mejor actor niños y jóvenes disfrutaban de series y caricaturas donde víctor al coser prestó su voz a dibujos animados como matute en don gato y su pandilla en la familia monster su voz se escuchó en el personaje de germán y en el super agente 86 dio voz al jefe serio y paciente interpretado por eduard plat también dobló a personajes en algunos episodios de series como tactari el túnel del tiempo mis adorables sobrinos los intocables fue la voz de chon canon en el gran chaparral y muchos muchos personajes más víctor al coser fue un hombre intenso en su trabajo cuando no estaba grabando o filmando se dedicaba a la carpintería era una actividad en la que pasaba horas la cocina y varios muebles de su casa fueron fabricados por él también le gustaba la vida bohemia era aficionado al tequila al vodka y al buen tabaco gustaba amenizar reuniones familiares hablando de su fructífera y larga carrera a finales de los años 80 las apariciones de víctor al coser en la industria del doblaje comenzaban a escasear a esto se sumaba un lento y constante declive en su salud motivado por la vida hedonista que el actor tuvo desde su juventud ya había sobrevivido a cuatro infartos en su vida adulta el quinto lo fulminó el 2 de octubre de 1984 su corazón se detuvo para siempre en cuanto al deceso de víctor al coser existen dos versiones una señala que murió de un paro cardíaco durante un viaje aéreo comercial incluso tenía miedo a volar y la otra que murió durante un accidente automovilístico en la ciudad de méxico los restos de este inolvidable actor fueron sepultados en el panteón jardín en la ciudad de méxico contada con 67 años de edad siempre recordaremos a víctor al coser por los inolvidables personajes que hablaron en español gracias a su voz su invaluable trabajo da cuenta de muchos años de cansancio profesionalismo y entrega constante y hoy su figura queda grabada para siempre en nuestra galería de estrellas y hasta aquí esta historia hasta la próxima amigos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.